Hola, soy Sonia Cruz y aquí estoy de nuevo. Ahora voy a decir el poema, El Dulce Milagro. Este poema me lo aprendí cuando estaba en tercer grado y vivía en el Estado de México. Lo dije un 10 de mayo para el Día de las Madres. Y es un placer y un privilegio recitarlo de nuevo para ustedes. Así que aquí está, El Dulce Milagro. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh, gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda, voceando de encanto y de dicha alterno, sonrisa con llanto. Y bajo el milagro de mi encantamiento, se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa. ¿No veis que está loca? Tornada a su casa. Dice que en las manos le han nacido rosas. Y las va agitando como mariposas. Ay, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos. Y que solo entiende que no nacen rosas más que los rosales. Y que no hay más trigo que el de los trigales. Que requiere línea, color y forma. Y que solo admite realidad por norma. Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato búscanos a la criatura. Que me digan loca, que en celda me cierren. Que con siete llaves la puerta me cierren. Que junto a la puerta pongan un lebrel. Carcelero rudo, carcelero fiel. Yo cantaré lo mismo. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Gracias.